Sara ha revolucionado Instagram con esta prenda de abrigo y su forma de combinarla. Ahora que diciembre ha llegado y hemos convertido a los abrigos en la prenda de fondo de armario por excelencia, empezamos a buscar los diseños más calentitos y en tendencia. Y Sara Carbonero ha encontrado el modelo más especial de la temporada con el que ha revolucionado Instagram. La periodista ha compartido uno de sus looks más llamativos, donde apuesta por lucir un abrigo de pelo azul muy voluminoso, que lleva como única prenda y añade un cinturón parkour convertirlo ópticamente en un vestido. Una prenda a la que sólo añade unas medias fantasía, y unos zapatos de salón con tacón alto. Un estilismo de lo más arriesgado y especial, que nos confirma dos cosas, que los abrigos de pelo son perfectos para alternar con los plumas, y que las medias fantasías son el acompañante perfecto para tus looks de Navidad. Ha faltado poco tiempo para que sus seguidores hayan reaccionado a su foto, superando los 80.000 me gustas. Así que, si tú también eres de las que has quedado enamorada de ese abrigo de pelo azul, te proponemos una opción similar que hemos encontrado. ¡Suscríbete al canal!